Bueno, seguimos en la transmisión en vivo de Nuevo Colombia. Y bueno, ya para terminar, un tema que yo creo que también hay que tocar y es Venezuela. Hace que ya también tocamos algo. Esta semana se dio a conocer también algo que la esposa del opositor Leopoldo López dijo que es que ya lleva tres años y dos meses esperando poder tener una reunión con el mandatario, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿no? Pero que ha sido ignorado. Realmente ni siquiera la ha querido recibir, ni siquiera la escucha. Pero es que ni siquiera no creo que ni llamadas le ha contestado. Lleva ya bastante tiempo esperando una reunión con este personaje y no se sabe realmente a Ciencia Cienta por qué no, o no sé si se sepa. Que yo sepa, no. Según lo que se ha revelado en redes sociales, en noticias no se sabe más. No se sabe más. Ella lo que realmente quiere es como dar a conocer todo lo que está pasando, ¿no? Toda la violencia que se está viviendo y a ver qué puede hacer el gobierno de Colombia para hablar con el mandatario Nicolás Maduro, ¿no? Al respecto sobre todo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y qué puede hacer también, me imagino yo, con el caso de su esposo, ¿no? Que pues también ya lleva tres años, dos años, dos años, un poco más de dos años, que fue retenido. Entonces yo creo que el gobierno tiene que aceptar ese tipo de charlas, ¿no? No hacerse a un lado y no como que dejar todo a medias, no. Yo creo que tiene que sentarse a hablar con este tipo de personajes para saber y dar un apoyo también, ¿no? O sea, no es solo ver y lo que muestran las noticias, sino también dar un apoyo a este tipo de personas que también están haciendo un cambio en este país. Bueno, sí, Lidia Tintori es esposa del detenido opositor en Venezuela, Leopoldo López, una persona que ha denunciado al régimen de Nicolás Maduro, ha denunciado todas las violaciones al derecho humano y su esposa, Lidia Tintori, ha sido una mujer que ha sido bastante fuerte porque ella ha denunciado también todas las violaciones, ella ha denunciado lo que pasa en Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, todo lo ha denunciado ella, ha viajado a varios países también a denunciar lo que se está cometiendo en Venezuela, está denunciando lo que pasa con el régimen de Nicolás Maduro, recordemos que en las últimas fechas han habido varios opositores que han muerto, defendiendo también la causa, defendiendo a su pueblo del régimen de Nicolás Maduro, es una persona, una mujer bastante fuerte y ha criticado bastante al gobierno de Nicolás Maduro y esto lo ha dado a conocer a través de sus viajes, los viajes que ha tenido a través de varios países, a través de varios, se ha reunido también con varios mandatarios, recordemos que antes de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos, algo que el gobierno Santos también estaba muy indignado y sus opositores se habían reunido con el presidente Donald Trump, apenas el presidente Donald Trump había sido posesionado en la Casa Blanca, él la recibió y recibió a su cometida. Ahora, lleva, según lo denunciado en esta emisora, lleva tres años y medio, casi tres años y medio que ha querido reunirse con el presidente Santos y no ha podido, principalmente porque el gobierno del presidente Santos, el Juan Manuel Santos, no lo ha querido recibir, ya lleva tres años. También ella ha viajado, ha mencionado que viajó tres años, ha viajado tres años reuniéndose con varios mandatarios, con varias personas, varios mandatarios, líderes de opinión, líderes también de oposición de otros países, han tenido, ha conversado, han denunciado también todo lo que pasa en Venezuela y el gobierno Santos, el gobierno de Colombia ha sido una excepción. Ella ha denunciado esto, ha denunciado ignominia que se estaría presentando contra ella, contra la oposición del gobierno de Nicolás Maduro, que en este momento ha hecho una excelente labor en Venezuela, ha denunciado, ha salido a las calles, ha marchado, ha estado atentos a lo que pasa con el régimen de Nicolás Maduro y pues ella lo que quiere es dar a conocer ante la opinión pública, ante el mundo, todo lo que está pasando y pues el presidente Santos no la ha querido recibir, no la ha querido, no ha querido agendar formalmente una reunión porque según lo mencionaba, lo hablaba por ella, lo conversaba por ella en esta entrevista radial que tuvo esta semana a través de otra emisora acá en Colombia. Ella ha pasado formalmente la autorización para que se reunieran acá en Bogotá los dos con el presidente Santos, algo que no ha sido posible y que el gobierno Santos no la ha querido tramitar. Lidia Antintoy ha denunciado textualmente en esta entrevista que no quiere que presidentes sean cómplices del gobierno de Nicolás Maduro, que no sean cómplices de la dictadura y que no sean cómplices de las violaciones a los derechos humanos. Esto lo ha dicho ella en esta entrevista. Yo creo que es un mensaje que le quiere llegar al presidente Santos, porque el presidente Santos en muchas oportunidades ha sido muy cómplice con el gobierno de Nicolás Maduro, no lo ha denunciado, se ha reunido inclusive el gobierno de Nicolás Maduro, fue garante también, si se puede decir, garante del acuerdo de paz, fue un gobierno clave para que el acuerdo de paz, para que las conversaciones que se obtuvieron en Cuba se dieran trámite y se iniciaran. Fue cómplice de este acuerdo también de paz, si se puede nombrar. Pero es algo que Lidia Antintoy quiere denunciar, quiere denunciar que los gobiernos no sean cómplices y pues el mensaje que quiere dar a conocer el gobierno del presidente Santos es otra cosa. Es algo que si no la ha recibido, si no ha querido recibirla a través de una reunión formal entre ella y el presidente Santos es porque realmente el presidente Santos es cómplice y ha mantenido silencio frente a lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Realmente ni la cancillería ni el gobierno Santos se han manifestado, han dado su opinión, no se han manifestado en contra de lo que sucede, en contra de las muertes que han ocurrido contra opositores. Varios opositores han muerto y pues el presidente Santos ha guardado silencio y su cancillería, su canciller también ha guardado silencio. Es un mensaje yo creo que le quiere llegar Lidia Antintoy al gobierno Santos. Es un mensaje que lo ha dado a conocer en redes sociales, lo ha dado a conocer también en varias entrevistas y el mensaje que quiere dar el gobierno Santos es que realmente es cómplice, que realmente aprueba lo que está sucediendo totalmente en Venezuela. Sí, eso sí es verdad. Es algo que, pues no sé, yo creo que el gobierno si no tiene nada que ocultar ni nada, pues debería reunirse. Realmente no hay que perder esa opción de mirar una segunda voz, una segunda, echar un vistazo distinto a lo que se está viendo en las noticias y todo lo que nos pasa, ¿no? Sí, exactamente.